Y pues bueno, miren, antojitos que sí, aquí está la tentación, pero miren nada más, qué curioso, qué curioso, miren amigos, donas o empanadas en forma de fruta. Yo lo calculo que vayan a ser como unos 35 pesos, así que bueno, ya llevamos 50 de cerdo en 69, entonces sería una muy buena opción. Están así bien bonitas, miren la presentación, toallitas que te incitan a ser padre, es una trampa amigos, no caiga, no caiga. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, el día de hoy ya como lo vieron ustedes en el título, en la pantalla y en la miniatura, hoy vamos a comprar una despensa saludable, vamos a ver si se puede comprar algo saludable con 200 pesos en Mamá Lucha en Bodega Horrera. Ya lo saben mis amigos, estamos yendo al gimnasio, nos estamos poniendo mamados, nos queremos poner buenotes para Navidad, esperemos poder encontrar una despensa saludable con esto que son 200 pesos, esperemos que sí, no lo sé, ahorita lo vemos, ahorita lo averiguamos. Esperamos poder encontrar algo con esa cantidad el día de hoy. Bueno mis amigos, ya me encuentro aquí en Mamá Lucha, en la Mamá Luchona, la bodega, bueno la tienda de confianza, la que siempre he venido yo, y pues bueno voy a comprar yogur, que yo creo que es algo indispensable, para acompañarlo con fruta, para un antojito, saludable yo creo que está bien. Gárralo porfa, sabores así surtidos, no más que nada pues para tener un poquito de variedad, miren. Y bueno, voy a ver qué más compró, creo que voy a llevar uno de durazno también amigos, que están en 4 por 27 pesos. Entonces yo creo que está súper bien, aunque saben, lo que más me recomiendan a mí, es comprar este, el yogur griego, o sea yogur natural. Que es el que, pues sí, con el que se pueden acompañar los batidos, y lo que más recomiendan. Pero pues bueno, ahorita se trata de, de ver qué tanto podemos comprar. Pues sí, con esa cantidad que ya les mencioné, a ver qué onda, ¿no? Ya compramos yogur, y ahorita vamos a ver qué más podemos comprar. Bueno mis amigos, continuando con las compras saludables del día de hoy, me encontré con este papayón. El kilo está en 29 pesos el kilo. La verdad es que es una papaya que ya está dulce, miren, o sea, sí, o sea, ya está un poquito... Sí, pues está muy buena, miren, está muy buena, de hecho se ve. Vamos a ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa el papayón? Un kilo 300. Un kilo 300. Entonces yo creo que sí nos llevamos esta. Yo lo calculo que vayan a ser como unos 35 pesos, así que bueno, ya llevamos 50 y... Como 59 pesos, no lo sé muy bien. Sí, creo que sí. Y bueno, segunda compra saludable del día de hoy, ya llevamos yogur, ya llevamos la papaya, la papayita. Y bueno, también aquí mi hermana anda haciendo su despensa, ya se compró también la sandía, se compró su yogur, se compró su papaya. Que bueno, miren, para alimentar a la futura integrante de la familia. Y pues bueno, miren, antojitos que sí, aquí está la tentación, pero miren nada más, qué curioso. Qué curioso, miren amigos, donas o empanadas en forma de fruta, para engañar ahí como que a la mente, ¿no? De que, ah, qué saludable, miren. Está curioso, ¿no? La verdad es que está curioso, miren amigos, donitas, no se me antojan. La verdad es que ya lo dulce, no sé si ya, no sé si sea ya la edad, 28 años, que ya no se me antoja lo dulce. Esto, por ejemplo, mis amigos, no se me antoja ahorita, sinceramente, se ve muy empalagoso, las donas se ven muy dulces, no se me antojan. Las orejitas, chanzón, y me como nada más una, me podría comer nada más una al día, pero ya sí comer varias, no, la verdad es que no. Pero bueno, sigamos viendo a ver qué más compramos acá en Mamalucha el día de hoy. Miren amigos, aquí puede haber otra opción, pero la verdad es que sí saldría algo caro, miren. Aquí, por ejemplo, viene la carne deshebrada de res en 129, de cerdo en 69. Entonces sería una muy buena opción, aunque no sé, no sé. Vamos a ver qué onda, miren. También aquí hay de pollo, pero, o sea, en cantidad no tiene mucho, tiene 300 gramos. No sé, no sé. Podría ser una opción, pero, pero pues no lo sé, miren. Aquí también está lo que es el chilorio. Un 49, están lo que son los filetes, filetitos de pollo, 55 pesos. Miren, aquí hay más opciones, pero pues no sé, no sé, amigo, la verdad es que inventen. A ver. Yo creo que me debí haber traído más presupuesto, amigos. Pero pues bueno, ¿ahora tomamos qué onda? A ver qué más podemos comprar el día de hoy. Dos mil años más tarde. No, mis amigos, y miren, ahorita vi una excelente opción para ahorrar. Y justamente para que, pues vaya, o sea, para, para ese, para ese presupuesto que hoy tenemos, ¿no? Miren, yo creo que esta sería una muy buena opción. Hígado rebanado de res, medio kilo, y está en 25 pesos. Yo creo que está bien, ¿no? Rolly, ahí te voy. Miren. Yo creo que está bien. O sea, medio kilo por 25 pesos. Además de que, pues sí, mucho, como dicen, muy buena fuente de hierro. Y no sé, aunque la verdad es que no me gusta mucho, pero pues bueno, sea lo que sea por... Por llegar, bueno, antes de Navidad, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a ver qué más podemos comprar. Miren, están caritos, este, los boneles, doscientos dos. La carne para hamburguesa de ciento ochenta. Ah, pero eso la verdad es que no se antoja. No, 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 no sé por qué, pero no se antoja. Ya ahí vamos, creo que vamos bien, mis amigos, miren. Vamos bien. Esto es lo que yo llevo comprado nada más. Yo llevo comprado lo que es el hígado de res, la papaya y los cuatro yogures. Llevamos, pues sí, menos de cien pesos. Todavía nos alcanza para algo más. Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. No, mis amigos, si saben que cada vez que vengo a hacer compras, bueno, de despensas siempre, siempre, siempre debe de estar la leche, ¿no? Obviamente, aquí está en treinta y cinco pesos, miren, antes estaba en cuarenta y uno, cincuenta, ahora está en treinta y cinco pesos. Leche entera de uno punto cinco litros, litro y medio. Pero de hecho, o sea, la leche lala de así de caja me supo más bien como alpura. No sé si a ustedes les sepa diferente la lala a la alpura, pero bueno, cada una tiene su sabor peculiar, ¿no? La otra vez una de estas me supo como alpura. ¿Quién sabe? Está raro, ¿no? Pero, pues bueno, miren, está en treinta y cinco pesos, así que yo creo que, yo creo que es una muy buena opción también, obviamente, para, para completar la despensa del día de hoy. Pero miren, aquí está también esta otra que es más barata, es la Great Value. Creo que así se pronuncia, no sé, está en treinta y tres cincuenta. Pero bueno, ya escogimos esta y ahorita vamos a ver, este, pues, obviamente, ¿qué más podemos comprar el día de hoy? No, mis amigos, si ahorita encontré un ofertón en dos atunes de esta marca, el Dorado, por veintitrés. Me compré cuatro, fueron cuarenta y seis pesos de las dos. Además de que esto me ayuda bastante, ¿no? Obviamente tiene buena proteína, es lo que más recomiendan para los que andamos ahí en el gimnasio y queremos subir de masa muscular. Entonces, es muy buena opción, ya llevamos esto, serán cuatro. Pero, pues, bueno, hay mucho más que grabarles por acá, que, miren, agua, pues, ahí tengo en mi casa. Entonces, no, no compraría, pero bueno, he visto que últimamente hay muchos descuentos. Miren, así en etiqueta roja, antes estaban en setenta y cuatro el paquete así, y ahora están en sesenta y cinco. Entonces, ahorran nueve cincuenta. Y, de hecho, o sea, toda la bodega está así, con ofertones. Bueno, no toda, pero en ciertos puntos, en ciertos departamentos, por ejemplo, de atunes, están las ofertas también. Y aquí también están las ofertas. Entonces, pues, es buena idea y muy buena oportunidad para que ustedes vengan y aprovechen. Y, pues, eso es todo lo que llevo hasta ahorita, amigos. Todavía, de hecho, me quedan como cuarenta y tantos pesos para poder comprar algo más. Pero, miren, llevamos el hígado, llevamos los atunes, la leche, la papaya y el yogur. Ahora sí estamos comprando cosas saludables. No la vez pasada que vine y compré chucherías, ¿no? Que la verdad es que me arrepentí porque, la verdad es que ni siquiera me acabé las palomitas pop de sandía. Estaban muy empalagosas y, no, 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 la verdad es que nada mejor que comprar algo saludable, amigos. Más que nada, pues, para mejorar, ¿no? El crecimiento, este, físico. Más que nada, por eso, cuidar la salud. Mi sobrinito ya pidió su torta del Chavo del Ocho, que le costó veinte pesos. Por fin se pide algo saludable. Luego pide pura chuchería. Regáñenlo, déjenlo un comentario regañándolo. Que no coman chucherías. Está bien chonchito, miren. Y, pues, bueno. Vamos a ver qué más podemos comprar. Ah, miren. Las caritas, amigos, miren. Hay para los que son papás. Están así bien bonitas, miren, la presentación. Toallitas que te incitan a ser padre. Es una trampa, amigos. No caiga, no caiga. Amigos, y la verdad es que siento que ahorita sí estamos aprovechando bien el presupuesto, ¿no? Para comprar algo saludable. Pero, pues, bueno. Agregando también un pequeño, este, bueno. Miren, ahorita, ¿saben que soy bien mamón? Yo, de por sí saben, y siempre lo he dicho. Estoy bien mamón, ¿no? Con la imagen personal, amigos. Y ahorita estoy viendo algo que me quite la arruga del labio. Bueno, del cachete, ¿no? Que tengo. Porque yo tengo entendido que es por la edad o igual llamé una señora, me dijo que es por el estrés. Entonces, ahorita estoy buscando algo que me ayude a quitar las arrugas, ¿no? Las arrugas de abuelo. Pero, pues, bueno, miren, también quiero comprarme algo para quitarme la piel grasa. Y la verdad es que esta de asepsia yo nunca la he probado. O sea, está esta de asepsia. Y también está esta de marca gris y que yo le tengo más confianza a esta de gris. Está 99 pesos, miren. Siento que esta es la buena. O sea, asepsia como que siento que es más fama, pero esta siento que es mejor. Pero, ahorita no tenemos el presupuesto para poder comprarla. Ya será otro día que hagamos un videíto de eso, ¿no? Amigos, creo que ya encontré algo que me pueda ayudar para estas arrugas de viejo sabroso. Miren. Este es un gel que me puede ayudar. Es un gel refrescante, hidratante. Es que, en serio, mis amigos, yo siento la cara como que ya muy estresada. Incluso la siento como muy triste, ¿no? Pero, pues, bueno, siento que esta sería la buena opción. Ese cuesta 89 pesos. Además de que me ayuda porque no es grasosa, ¿no? No es grasosa, es hidratante. Y la verdad es que me ayudaría, pero ya regresaríamos otro día. Para llegar a mis 29 años en octubre. Como todo un viejo sabroso, ¿no? Como los buenos vinos. Entre más pasen los años, más sabroso. Y, pues, bueno, mis amigos, yo creo que ya acabamos las compras del día de hoy. Como les dije, íbamos a hacer un... Bueno, hicimos una despensita de 200 pesos de cosas saludables. Pero yo creo que nos está de más también meteros una chuchería en un carbohidrato. 14 pesos. Y, miren, están así. Están así. Esa tiene relleno de nata. Entonces, yo creo que voy a llevarme una. Mi sobrino ya está escogiendo también otras. Sus chucherías. Y... Miren. También aquí tienen esta otra. Yo quiero, sí, puras que tengan rellenito. Yo creo que voy a llevar una de estas. Miren, estas otras estarán rellenas o no estarán rellenas. Estas no están rellenas. Ah, miren, sabor coco. Nuevas. Tienen aquí estas otras. Voy a llevarme así dos. Ya serían 28 pesos. Así que, pues bueno, con eso finalizamos las compras del día de hoy, yo creo, amigos. No, mis amigos. Y, pues bueno, ya acabé las compras del día de hoy. Como les dije, este videíto trató de comprar lo más saludable que se pueda con 200 pesos. Compramos una papaya. Compramos hígado. Compramos leche. Compramos yogur. Galletas. Pues, algo dulce, ¿no? No, ese es de mi hermana. No le crean a mi sobrinito. Y, bueno, en total, en total fueron 191 pesos, miren. 191 pesos. Y, pues bueno, me sobraron 8.50, los cuales, vaya, o sea, se los di a la viejita que puso mis cosas en la bolsa. Así que, pues bueno, yo creo que estuvo bien. Miren. Mi sobrinito va a ser youtuber. Le vamos a hacer un canal y ahí se suscriben, amigos. Pero, pues bueno, miren. 191. Compramos cosas saludables. Sí, creo que la misión se cumplió de este video, ¿no? Pues bueno, mis amigos, con esto hemos finalizado el video el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Un video de reto comprando la despensa nutritiva con 200 pesos. La verdad es que yo siento que estuvo súper bien. Estuvo genial. Compramos y se cumplió el propósito de comer saludable con esa cantidad. Que realmente en Bodega Orrera sí se pudo, mis amigos. Sí se pudo comprar algo saludable. Vaya, o sea, compramos, siento que estuvo bien. Al final compramos galletas, pero siento que también es un complemento para poder llevar una dieta, pues bien saludable, ¿no? Porque necesitamos meterle también carbohidratos a la dieta. Entonces, estuvo genial, estuvo bien. Espero les haya entretenido. Y si quieren que hagamos este mismo reto en otra tienda, como en Walmart, Soriana o en la 3B. No lo hacen mis amigos, ahí déjenlo, coméntenlo. Y pues nada, nos vemos hasta un próximo video. Síganla pasando de lo mejor en este domingo. Nos vemos. Hasta la próxima. Finalizar con estas compras, pues miren, pasamos a comprar una quesadilla. Que es de pollito, con opalito, cilantro y le pusieron su cebolla. Esa combinación es muy rica. Y mi hermana también se pidió uno. De hecho, está bien grande, miren, costó $35 pesos. Mi sobrinito, pues ahí se compró su, bueno, está comiendo así su torta de mamalucha. Pero, pues bueno, mis amigos. Ahora sí, ya con esto finalizamos el video del día de hoy. Y ya nos vemos hasta un próximo video. La verdad es que no sé de qué va a tratar el video. Puede que sea de compras, de ruta mayorista, un vlog, un reto o un video de ruta gastronómica. No lo sé. Pero bueno, los veo. Hasta la próxima.